... Cuenta la historia que en una vieja carpintería trabajaba un viejo carpintero llamado Chepeto El pobre anciano nunca había tenido descendencia debido a los problemas de compromiso que tenía cada vez que iniciaba una relación y a su bajo conteo de espermatozoides debido a una condición genética ¿Estás seguro que el cuento decía eso? Bueno, no viste como cierto la versión original siempre es como más cruda que la que vienen después ni te digo comparado con la de Disney no hay nada, vivieron felices para siempre más bien vivieron una terrible agonía hasta el día de su muerte está todo como educorado ¿Puedo seguir? ¿Por qué no te dedicaba a los ruditos? Mejor que lo que se hace así me deja la narración a mí Ese día Chepeto terminó un muñeco de madera con la forma de un niño Al mirarlo pensó ¡Qué bonito me ha quedado! Como el muñeco había sido hecho de madera madera de pino le puso pinocho y lo dejó arriba de una mesa junto a Roblocho Adelulocho Caobocho y madera de balsocho Luego se fue a dormir Madera de balsocho ¿Seguro que es acá? ¡Qué cabaña de mierda! Y que fuera el parque de vacaciones de Uteantel ¡Tel anda ahí! Mira que si te disparo acá adentro cuenta como defensa propia Identificate hijo de puta Tranquilo Ey abuelito tranquilo ¡Soy una damadrina! Eso no te da derecho de meterte en mi casa Bueno no era mi intención asustarlo abuelito yo solamente estoy acá porque el espíritu del bosque quiso premiar tu bondad ¿verdad? Y me envió para cumplir un deseo suyo Bueno yo me voy poniendo cómodo y vos andás lavarte las partes ¿estás? Mira que no quiero agarrarme ninguna peste ¿Cómo dices abuelo? Como me escuchaste las dos partes mirá que los años me pusieron cada vez más guarro la otra vez en el bar le conté unas anécdotas de cama a los tres chanchitos y me dijeron que aflojara un poco No entendiste estoy aquí para cumplir el deseo más profundo de mi corazón Me muero ¿Qué? ¿Tenés una hermana gemela? A lavarse las partes las dos las que cada una lava la otra mientras yo la miro Pero viejo ladino ¡Ey! ¿A dónde vas? A ver Yo sé muy bien que no no me quiere mirar atrás ¿Cómo dijo? Repítame La viejo ladino ¿Dónde vas? Yo sé muy bien que no quiere mirar atrás Eso ¿Cómo que no? Iba a buscar la cámara de fotos sin prueba los chanchitos nunca me voy a creer Que no vine para eso me referí a darte un hijo Eso va a estar más difícil por mi bajo contigo de perma de sailes pero si lo intentamos unas cuantas veces ¡El niño! ¡El niño! ¡Viene por Pinocho! Me acusaste guarango y vos querés acotarte con un muñeco de madera reventada inmunda suripana ¿Y me quieres transformar a Pinocho en un niño de verdad? Él dijo que nunca tuviste Bueno, está bien Pero que conten hasta que estaban al lugar número 37 o 38 de la lista de deseos más profundos de mi corazón ¿En serio? Lo juro Por debajo de un plato de capeletis a la caruso un fin de semana en Pirápolis y una prótata que responda a los comandos de mi cerebro entre muchos otros deseos Bueno, después manda una carta protestando Ahora tengo que hacer mi magia ¿Está? Bueno ¡Especto! ¡Patronum! ¿Eso no es de Harry Potter? Cuando la Rowling nació ya estaba todo inventado O sea, está La Guerra de la Galaxia es un robo de película de Kurosawa Estaba todo, ¿no? Te creo Te creo transformarlo una vez entonces Ahí ¡Puedo moverme! ¡Puedo moverme! ¡Eso me me habla! ¡No puedo moverme! ¿Cómo? ¡La puta madre! ¡No puedo moverme! ¿Quién me construyó? ¡Mohamed Ali! Estas articulaciones son una bosta ¡Alguien que me acomode! ¡Por Dios! ¡Vos, veterano! ¿Quién sos? ¡Eso soy tu padre! Bueno, Darvey de verdad trae una lija y bastante aceite que ya me está empezando a dormir el culo, ¿eh? El viejo carpintero no daba crédito a sus ojos Pinocho se movía Caminaba Se reía y hablaba como un niño de verdad Feliz y satisfecho Gepetto Gepetto la misma noche la misma noche que fuiste creada por Gepetto ¡Pero decías por eso! ¡Y las minas! ¡Y las minas! ¡Y las minas! ¡No solo tengo una rigidez eterna! ¡Sino que corro el riesgo de dejar... no corros el riesgo de dejar las embarazadas! ¿Entendés? Porque soy de madera y por el bajo conteo de esperma de papá de Gepetto además, ¿no? ¡Pero la voy a dejar escupiendo a serrín! ¿Qué te parece, Pepito? ¿Qué, Pepito? ¡Pepito! Pepito, ¿me podés contestar cuando te hablo? ¡Pero contestá, carajo! ¡Eh, eh, eh! ¡Pep, perdón! ¡Ese me picaba las piernas y me estaba rascando! Pinocho terminó haciéndole... Es bueno aclarar que los grillos hacen ruido cuando se rascan las piernas Pinocho terminó haciéndole caso a Pepito Grillo y fue a la escuela Pero allí se hizo amigo de dos niños muy malos ¡Eh! Y nos acompañó en sus andanzas Como descuidó sus estudios El hada le puso orejas de burro Y lo hechizó de manera Que cada vez que decía una mentira ¡Le crecía la nariz! Ah, bueno, listo, empezamos ¿Qué decís, Leo? Y ahora vienen todas las servillas de chistes de nariz de Pinocho, ya me imagino Se cae arriba de una amiguita y ahí empieza a gritar ¡Mentí, Pinocho, mentí, por favor! No, no, no Es el chiste más hijo del mundo, ¿vale? Si no usamos el de la avena con caperucita, no vamos a usar este, ¿no? ¿Cuál es el de la avena de caperucita? De ver, abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan saltones tienes? Y qué vena tan grande que te salta a la frente Y la abuelita dice ¡Ya te dije, déjame quedar tranquila! Se las ingenió para meter esta semana ¡Por Dios! Bueno, seguí locutando que son las dos y media de la mañana Y el despertador suena ocho y cuarto ¿Pero cómo? No sé Es como si alguien pusiera palabras en mi boca que yo no quiero decir Debe ser el corpulento guionista que trabaja con nosotros ¡Qué suerte que tenemos de trabajar con él, eh! En fin Pinocho se ausentó de su hogar Así que Chepeto Así que Chepeto salió a buscarlo Con tan mala suerte Que fue tragado por una enorme ballena ¡Hay que joderse! Luego Pinocho Viajaría hasta el interior de la ballena Para rescatar a su padre En una escena repleta de efectos de sonido Está perfecto, perfecto Pero que por razón de tiempo no vamos a representar Luego del ruidoso rescate Padre e hijo Volvieron al hogar Bueno Sigamos a nuestro hogar ¡Pepito! ¡Pepito Grillo! No hay cesta, Pinocho Hace unos días dejé el farol del fondo prendido Y creo que no pudo resistirse al brillo Quiero chamos, carito ¡Qué lástima! Eso ahora no importa, hijo Cuánto me alegro de ver Yo también, papá La verdad es que la pasé muy mal Ya lo veo Mira cómo tenés los brazos ¿Te estuviste picando? No, no, papá Me agarré termita Estoy todo bichado Si tan solo te hubieran escuchado Lo pasaron picando, hijo Lo único que importa es que ahora estamos juntas Y hay nada por nos separarnos Bueno, en algún momento voy a querer independizarme, ¿no? Mudarme a un apartamento solito Con alguna muñeca de madera ¿Qué sé yo? Ahora sos un niño Y para cuando seas grande Yo seguramente esté imposibilitado de moverme Voy a necesitar a alguien que me dé los medicamentos A la hora que me corresponda Que me bañe y que me limpie el trasero después de hacer mi vacuna Pero esa no es la vida que quiero para mí Lo siento Tal y tu creador tendrás que acompañarme en mi sanidad Te prometo que durará años y años y años y años y años y años Padre e hijo continuaron discutiendo un largo rato hasta que cayó la noche Allí se encontraron con el hada que transformó a Pinocho en un niño real Desafortunadamente lo convirtió en un niño con un organismo muy débil Y enseguida comenzó a desarrollar terribles enfermedades Murió poco tiempo después Y Gepetto debió enfrentarla de meses sin ir sin su ayuda Su cuerpo fue encontrado meses después de su muerte Cuando Ricitas de Oro pasaba puesta por puerta vendiendo rifas de arquitectura BULGARIA